No distingue la humildad Muchas cosas en su mente Sus sueños busco alcanzar Sabe que para ser alguien Se tiene que trabajar Un saludo pa'l compadre Siempre andamos al millón Un abrazo pa' mi primo Sabe que al cien siempre estoy Es en mi río Colorado También le busco a su suerte Después tengo la frontera En busca de los billetes Sus pies firmes en la piel